Música Amigos queridos, gracias por estar nuevamente con nosotros aquí en Un Café con Meche. Nos espera un café calientito con un actor, director, productor, el señor Fernando Villarroel. Bienvenido, y cafetero también. Claro que sí. Me cuentan que te gusta el café negro, bien cargado. Bastante. ¿Con uno o dos de azúcar? Dos. Ah, fantástico. Dos, dos y media, porque lo tomo bien cargadito. Ah, mira tú, fantástico. Así que vamos a probar tu cafecito. Es espectacular. El mejor que te has tomado en tu vida, te lo puedo decir. No, este programa es espectacular por esto también, por el cafecito. Ah, mira tú, qué bueno. Fernando, estábamos hablando, y les cuento a ustedes, amigos televidentes, detrás de pantalla, y nos acordábamos de cuando nos conocimos. Hace muchos años, en la Casa de la Cultura, te acuerdas que ahí quedaba Telesistema, lo que era Telesistema, y tú, me acuerdo que tenías el pelo largo, usabas una colita, y trabajabas para el grupo La Mueca. Exacto. Pero antes de eso, antes de llegar a esa etapa donde ya estabas encaminado por la actuación, ¿hubo una etapa en tu vida que tú dijiste, no, yo aquí no quiero más el colegio? Cuéntame eso de que en cuarto curso decidiste salir del colegio y renunciar a tus clases. Bueno, resulta que el colegio se me estaba tornando difícil, porque ya había, en segundo año, lo había repetido ya. Había repetido segundo año. O sea, no eras muy aplicado que digamos, dime la verdad. No, sí era, digamos que, bueno, no era el estudiante excelente, pero sí era un estudiante, digamos, con un promedio normal, ¿no? ¿Ya? Pero con una libreta multicolor, así, rojo, en esa época era rojo. Estabas confundido, tú pensabas que los rojos eran las buenas notas, entonces acabas más rojos que azules. Algo así, pero bueno, en cuarto año me volví a quedar, perdí el segundo año, volví a quedarme en segundo año. Cuando perdí el segundo año me fui a otro colegio porque, ya sabes, se van tus compañeros al siguiente curso y la vergüenza. Claro, ¿qué haces? En aquella época daba vergüenza quedarse de año. Por supuesto. No sé si te acuerdas, ¿qué te quedaste? No, y todos te miraban y tú así. Hasta los papás decían, no sales con ese que se quedó de año, un vago. Claro, en aquella época era así, entonces uno decía, no, me quedé de año, papi, cámbiame de colegio, así, y me cambié de colegio. Luego ese colegio no llenó mis expectativas dentro de lo, digamos, suelto que yo era, no vago, pero regresé a mi colegio, que es el Guillermo Roder. Ya. Y bueno, estudié hasta cuarto año y luego pasaron situaciones ya familiares que me impidieron seguir. Ya estaba en esa época, acuérdate que eran los 80 y había la rebeldía, la música, el rock. Tú querías ser músico, tú tenías un look rockero de pelo largo. Me acuerdo claramente, ¿qué pasó con esos sueños musicales? Toda la vida me gustó el rock y todavía me gustaba la música y entonces estuve con amigos en grupo y esas cosas, hasta que luego dije, ok, no voy a terminar, me retiré del colegio, quiero ser artista, quiero estudiar música y me metí al Conservatorio Nacional, Antonio Neumann. Es decir, vamos a formalizar aquí esto. Sí, yo ahí me metí a estudiar música, hice la prueba, entre como 120 alumnos aspirantes a entrar al Conservatorio, porque no es que es tan fácil que ingresen a hacer pruebas de oído. Por supuesto que sí. De vocalización, de memoria musical. Bueno, entramos de entre 104, 120 personas creo que eran, entramos 10. Y entre esos estaba, no sé, Luis Rueda, el cantante. Claro. Estaba que ahí nos conocimos en esa prueba y fuimos compañeros de aula. Entonces estudiamos música. Yo estudié tres años y medio. ¿Y qué decían tus padres a todo esto? Bueno, tus padres, ambos chilenos, quizás tenían otra mentalidad con respecto al arte. Mira, si hay una cosa que tengo que agradecer, siempre parte del proceso mío de desarrollarme como ser humano y las cosas que me gustan, mis padres jamás se opusieron a algo. Tal vez, no sé si a lo mejor no lo querían o pretendían a otra cosa, pero nunca me dijeron no avance a esto. Claro, jamás. Me dejaban ser. Y eso es una de las cosas que le agradezco a mis papios. O sea, mis papás nunca, siempre me han dejado ahí. Y yo podía ser. Aparte sabían que de todas maneras estaba bien encaminado, no es que estaba en malos pasos. ¿Cuándo comienza tu inclinación por la actuación? En el conservatorio yo tenía clases de canto y me daba terror cantar. ¿Tenías pánico? Pánico. Era muy nervioso, siempre tímido. Y me llevaban a cantar. Yo en aquella época estaba en el Banco Continental y había algo ahí, como un café los jueves. Y cantábamos música clásica. Y en aquella época, ahora no canto nada, por si acaso. Entonces cantaba música clásica. Ya no canta ni los pollitos. Pero estaba yo atrás del escenario que me moría de nervios, así sufría. Y salía y cantaba. Y al principio, la voz así. Pero bueno, cantaba. Para combatir eso, digo, no. Tenía un compañero, un amigo que me decía, pero métete clases de actuación. Sí, voy a meter más clases de actuación. Para perder el miedo. Sí. Y estaba recién abriendo su escuela Osvaldo Segura. La Mueca. El Instituto de Teatro y Televisión del grupo La Mueca. Y me metí ahí. Y comencé. Perfecto, qué chévere. Arranqué. Tres meses. Hice una muestra que a Osvaldo le encantó. Y a partir de ahí ya empecé a sentir más pasión por la actuación. ¿Cuánto tiempo formaste el grupo del grupo La Mueca? Formaste parte del grupo La Mueca. Estuve nueve años. Desde que comencé hasta que tomé ya la decisión de separarme. Y cuando te fuiste, te fuiste a un canal en donde hiciste algunos proyectos. Entre ellos, Mi Recinto, que ha sido uno de los más famosos. Ajá. Yo creo que es uno de los programas históricos de nuestro país. Históricos, representativos también del canal. Controversial. También controversial. Polémico. Porque ha tenido muchas... Ahí te enamoraste, te desenamoraste, pero de ese tema no vamos a hablar. Sino más bien, ¿cómo fue tu salida ya? Tu desvinculación. ¿Por qué te pregunto esto? ¿De PC? O sea, del canal en donde estabas. Ok. Porque a veces, profesionalmente, preferimos estar como quien dice, con algo seguro y fijo y no volar por nuestra propia cuenta. Claro. Bueno, yo he vivido etapas de decisiones durante toda mi vida. Uno toma decisiones importantes, al menos. Imagínate una profesión como la mía, actor, que yo me inicié en un momento donde no había referentes de que tú como actor podías tener trabajo. No había producción nacional en la televisión. Escorádicamente. Claro. De repente. Quizás había un proyecto al año. En honor a la verdad, los únicos que llegaban a la televisión eran los bonitos, los de apellido, los de gente de televisión. Ah, aquí tengo a mi hija, ponla a actuar. Entonces, yo que de barrio popular, que no era niña, que soy Villarruel, ¿me entiendes? Entonces, uno decía, llegaré. Yo decía, capaz que me toca ser en el parque, teatro, en la plaza, teatro y viajaré por Latinoamérica. Esos eran mis sueños. Y bueno, pero mira, como me fui formando, y como te decía, hay decisiones importantes que uno toma. Separarme de la mueca para mí fue muy doloroso. Sentarme con Osvaldo Segura, mi maestro, el que me formó, el que me descubrió. Y decirle, me voy, tengo una oportunidad y me voy. ¿Qué te dijo en esa época Osvaldo? Osvaldo sabía que yo siempre he sido muy respetuoso con él y muy leal. Y de esa misma manera, de una manera leal y espontánea y abierta, se lo dije a Osvaldo, me voy por esto. Yo lloré. A mí se me salió en los lágrimas de los ojos porque, digamos, era una primera decisión importante en mi vida. No sabía qué iba a pasar luego. Ahí estaba seguro también. Aparte que te ibas, exacto, y ibas a salir del paraguas de la mueca, que era un paraguas fuerte. Y era mi familia, los hermanos Garzón, Osvaldo Segura, Tati Interlisto, era mi familia. Entonces, separarme e irme, no sé a lo que iba a suceder. Y dije, bueno, estoy joven, tengo que arriesgarme. Me fui. Y comenzó una etapa en Tercé Televisión, que luego pasaron los años. He estado casi 13 años en Tercé Televisión y vino otra etapa. Bueno, de esa etapa vamos a hablar justamente después del corte comercial porque ya regresamos con Fernando Villarreal. No se vayan. Estudios han demostrado que tomar alrededor de cuatro tazas por día de café puede evitar padecer cáncer rectal, hepático y cirrosis. Estamos de vuelta en un Café con Métrica con Fernando Villarreal. Y estábamos hablando, Fernando, de decisiones importantes de tu vida. La primera gran decisión importante que tuviste profesionalmente fue separarte de la mueca y comenzar a hacer tu camino por ti mismo, ya tu nombre, solo. Pero luego viene un momento en que también tomas otra decisión importante profesionalmente, que es desligarte del canal donde habías trabajado durante muchos años. Claro. Se empieza, el canal empieza a sufrir cambios, cambios fuertes. Se empiezan a ir las cabezas con las cuales yo me había iniciado porque siempre digo que mi vida profesional se la debo a algunas personas importantísimas. Entre esos, Osvaldo Segura que me formó como actor, como profesional, que me encaminó. Y Estefanía Isaías que me descubrió y me dio las oportunidades y me permitió equivocarme y corregir. O sea, porque yo aprendí, hoy soy productor y director, pero me tocó aprender haciendo. Claro. ¿Entiendes? Haciendo, capacitándome. Y equivocándote también. Y equivocándome. Entonces, si una empresa, un gerente, una empresa te permite esas cosas, entonces éramos todos leales al canal porque te permitía ese proceso cuando tenías talento. Entonces, a ella sí, le agradezco muchísimo. Y a la nueva administración también que está Carlos Cuello con Blanca. También porque con ellos viví otra etapa. Y con ellos pude tomar esta decisión previamente conversándolo. Y me respaldaron en este proceso de independización, de independizarme. ¿Qué es lo que te motiva a independizarte? Cuando tú eras o eres un actor que lo habían respetado, que tenía quizás un salario importante. ¿Qué es lo que te motiva a ti a decir, sabes qué, voy a hacer mis cosas solo? Los temas laborales cambiaron en el país. Y ya sacar un equipo a grabar se estaba volviendo costoso y problemático para producir, para la producción dramática. Porque tú no puedes grabar en ocho horas. O sea, puedes hacer, depende de qué vayas a hacer, pero tenía yo disponibilidad a la móvil ocho horas. Entonces, desde que salía del canal, llegaba a un sitio, graba, corre, no terminaba y tenía que parar, apaga todas las seis, regresa, porque a partir de ahí generaban horas extras. Eso empezó a generar mucha presión, mucho estrés. Entonces, ya no tenías la calma y la tranquilidad de poder crear, porque normalmente las producciones, como las nuestras, son doce horas. Son muy largas, así es. Doce horas mínimo, diez, doce, catorce horas. Catorce horas y los actores lo sabemos. Y es en todo el mundo, no solamente en Ecuador. Exacto. Entonces, porque hay que maquillar muchas veces, caracterizar, o sea, te puso el día, llovió cuando estás en exteriores, mil cosas. Y entonces dije, no, ya no puedo seguir trabajando así. Tengo que tener mi equipo para poder desarrollarme con calma y con esa libertad artística. Y ahí empiezo a desarrollar el plan de independizarme. ¿Qué tal si me independizo? ¿Qué tan importante ha sido el apoyo de tu esposa en estas decisiones? Pero lo más importante de todo ha sido ella, porque primero estoy lleno de amor, que sin amor no... Ya sabes, el mundo lo ve en gris. Con amor, yo le digo a ella, cuando tú llegaste, mi vida hizo Shine, como una canción de Coldplay. Y iba a brillar. ¡Qué bonito! Bueno, vamos a ver una semblanza que hemos preparado, justamente toda tu trayectoria. Y luego me vas a contar eso del amor, de tu vida color de rosa. Ok. Adelante. Fernando Villarroel nació el 25 de octubre de 1971 en Guayaquil. Su madre, Alicia Orrego, y su padre, Óscar Villarroel, son chilenos. Estudió en el centro escolar 9 de octubre y la secundaria en el Guillermo Rode. Desde los 15 años quería ser cantante de rock. Tenía dos grupos, Altura Máxima y Signus Rock. Pese a su timidez, tomó cursos de actuación sin imaginarse que su verdadero talento estaba a punto de salir a flote. Abandonó el colegio un cuarto año de secundaria para ingresar al conservatorio Antonio Neumann. Para costearse sus estudios fue vendedor de postales, ayudante de albañil y trabajó en la vidriería de su papá. Se inició en la actuación teatral en 1990 en el Instituto de Teatro y Actuación de Osvaldo Segura, representando en el Teatro Candilejas una obra dramática llamada Israfel. Por nueve años fue parte del Teatro La Mueca. Además trabajó como actor de reparto en El Desaparecido, CTV y en Tele Amazonas. En 1995, en el entonces, Telesistema actuó como Fermín en Mis Adorables Entenados con Billete. ¡Tacoqueta, coqueta! ¡Ay, don Felipe me lastima! ¡Nyata, ñata, bandida! ¡Ay, don Felipe, no se te hagan vestido conmigo! Y en la serie Súbete a mi Taxi. Ingresa a TC Televisión en 1998. Forma junto a David Reynoso, Flor María Palomeque y Galo Recalde, el recordado ni en vivo ni en directo. Más tarde, siendo actor independiente, se convierte en director y productor, realizando sus primeras telenovelas. José Lito, son los celos que me matan. ¡Vévenlo! ¡Tranquilo, José Lito! Y Garañón del Millón. ¡Vévenlo, garañón! ¡Vévenlo, garañón! ¡Vévenlo, garañón! ¡Vévenlo, garañón! Realizó series como Me enamoré de una pelucona, Jonathan Sangrera, investigador y la más conocida Mi Recinto, con 13 años consecutivos en la pantalla. ¡No te juntes con gente mala! Hace tres años independizó. Es propietario de su productora, del Puerto Producciones S.A., donde ofrece contenidos a los canales de televisión. Nunca ha dejado de lado nutrir su conocimiento, pues se ha preparado en varios cursos de actuación, maquillaje y producción tomados en Argentina y universidades de nuestro país. Una de sus pasiones es el boxeo, que realiza hace varios años. Además, está casado desde hace cinco años con Paola Olaya, su esposa, con quien tienen a Nando, de dos años de edad. Multifacético y talentoso, Villarroel es parte de la historia actoral de nuestro país. ¿Por qué puede sufrir de un infarto? ¡Qué bonito! Y hemos visto imágenes de cuando eras que tenías el pelo largo, hacías de Fermín, de acuerdo claramente del personaje. Veo eso y digo un tanto que uno ha hecho, ¿no? Entonces, es bonito. ¿Sabes qué? Yo siempre digo que a veces en el país, bueno, no solamente soy el único, hay muchos actores y muchos talentos que han generado tanta producción y no hay como un reconocimiento para ellos, importante tal vez de, no sé, de alguien del Estado, ¿no? Porque nosotros somos un recurso importante, porque somos un recurso intangible y pero muy rico, que es de crear. Somos creadores. Por supuesto, son creadores y eso al público lo llena mucho, los hace olvidar de sus problemas diarios, los divierte, los distrae. Fernando, cuéntame de ser papá, ya grande. ¿Cómo ha sido la llegada de Nando a tu vida? Bueno, solamente cuando alguien tiene un hijo puede entender eso, ¿no? Yo el otro día decía a alguien que, un amigo que también fue papá recién, yo le decía que cuando tienes un hijo es como que descubres, nace en ti y descubres una nueva forma de amar. Nace y florece en ti algo así que nunca antes había sentido. Entonces, es una nueva forma de amar y eso nos pasa con Nando. Nando es, ahora es nuestra vida, ahora cambió, hizo un giro total a nuestra historia. ¿Cómo era antes tu historia y cómo es ahora? Claro, antes, no sé, uno dice, ah, ya, por último, si me quiero ir al fin del mundo, me voy al fin del mundo. Agarra tu malete y te vas. Hoy no me puedo ir al fin del mundo, no, porque si me voy, mi hijo. ¿Sabes que antes yo podía viajar hasta por los abismos más impresionantes y no me interesaba? Ahora no, cuidado, mi hijo me necesita. Entonces, me subo a un avión aquí y te digo, Dios mío, que llegue, viene este avión, mi hijo, mi hijo, así. Uno empieza a asustarse, empieza a hacerse como... A cuidarse más. A cuidarse más, exacto. Cuéntame cómo conociste a Paola. Tienen 12 años de diferencia, te gastas desde 5 años con Paola Olaya, quien es tu compañera, con la cual incluso trabajas. Y te preguntaba yo si es que es fácil trabajar con tu compañía y me decías fuera de cámara que sí, que no hay ningún problema porque tú eres el director y están trabajando. ¿Cómo la conociste? ¿Cómo comenzó este romance que ha llenado de alegría y de felicidad tu vida? Con ella nos habíamos visto un par de veces, así de casualidad, un día nos reencontramos en un restaurante y nos vimos y yo, hola, ¿qué tal? Y me parecía, ella es muy hermosa, ella es muy guapa y me gustaba. Entonces le pedí el número y dije, le escribo, no le escribo, así que hasta que, bueno, le escribí y me animé como que a invitarla a salir y tomar un café. Y bueno, ya me aceptó y salimos y ahí comenzó toda nuestra historia. Una historia que ya tiene 5 años. ¿Qué es lo que más te gusta de tu esposa? 5 años y un hijo, Nandita. ¡Qué maravilla! Mi esposa, me encanta cómo es ella, mi esposa es, ella es muy dulce, es súper inteligente y esa inteligencia la vuelve más atractiva para mí. Para mí una mujer que es bonita y es inteligente me parece muy atractiva y esas son unas de las cualidades muy lindas de ella. Cuando hablas de tu esposa, se te ponen los ojitos brillositos. Qué bonito, ¿no? Qué bonito es estar enamorado, qué bonito es sentir que a uno lo quieren bien. Porque eso, como tú dices, en tu caso que eres artista, pues te deja crear. Exacto. No, el apoyo de mi esposa ha sido importantísimo. Tengo el apoyo tanto como mujer, como amiga, como esposa, porque eso es bonito. Sabes que ella y yo tenemos 5 años casados, salimos y podemos estar conversando 5 horas los dos, tomándome un café y hablamos, y hablamos, y hablamos. Y no se cansan nunca. No, jamás. Nos hablamos y nos besamos y nos desuqueamos y todo eso. Qué bonito, qué romántico. Vamos a hacer una última pausa, pero ya regresamos. Tómate tu café que el café frío no sabe bien. Aunque sea delicioso. Ya regresamos. El consumo de café tiene el efecto de disminuir o aliviar el dolor debido a su efecto dilatador de los vasos sanguíneos del cerebro. Estamos de vuelta en un café con Meche y Fernando nos ha contado cosas de su familia, de su hogar. Pero, ¿qué hay de las nuevas cosas que quiere hacer Fernando en este año? Bueno, ahora estamos encaminados con Del Puerto Producciones, que es mi productora, mi casa productora, donde trabajan 23 personas. Estamos todos los días desarrollando contenidos para distintos medios y trabajando programas. Por ejemplo, en este momento estamos grabando un programa educativo que se llama Mi Ecuador Querido, que lo transmite en la Franja Educa. Y también estamos en un momento importante porque estamos desarrollando nuevas áreas y analizando lo que necesita actualmente la televisión. Los nuevos cambios que necesita la televisión. Fernando, ¿qué es lo más difícil de tomar la decisión de hacer de independiente? ¿Qué ha sido lo más difícil durante este periodo de transición en que comenzaste con tu productora? Y solo, ¿no? Claro, solo. Bueno, primero, quieras o no, para crecer tienes que, ya emprendiendo un negocio, tienes que endeudarte. Las deudas. Tienes las deudas, conformar una esquina. Te asustaste al principio. Claro, por supuesto, al principio te asustas. Dices, me tengo que endeudar en esto, Dios. ¿Qué hago? Bueno, vamos. Y ahí estamos. Hoy tengo un equipo, ya te digo, de 23 colaboradores, una productora totalmente bien constituida, con una plataforma importante de equipos, de luces, y para producir programas a la altura de cualquier nivel, a nivel internacional. ¿Con quién te gustaría trabajar? ¿Soñando, en grande, en el exterior? ¿En el exterior? Bueno, mire, sabes que no he pensado así, pero realmente por ahí sí me gustaría hacer algún proyecto con comediantes internacionales o poder producir alguna película con hechos históricos, pero ecuatoriana, y poder contar también con talentos de afuera. ¿Extrañas estar tú en la pantalla, aunque todavía estás, pero quizás antes solamente estabas enfocado en la actuación? Claro. ¿Extrañas eso? Mira, acabo de terminar la temporada de mi recinto. Creo que es más cómodo, ¿no? Es más cómodo ser solamente actor. Ahora eres director, gerente, productora, absolutamente. Sí, sí, sí. Como actor estaba tranquilo. Yo trabajaba, terminaba mi temporada, me iba de vacaciones un mes, venía otro mes a hacer la preproducción, tranquilo. Pero ahora no, ahora somos un equipo grande y todo el equipo grande depende del líder, de la cabeza, que soy yo. Entonces, estamos totalmente trabajando, pero estamos muy bien unificados todos. Somos un equipo muy bueno y, como te decía, estamos desarrollando nuevas áreas porque la televisión ya cambió. Totalmente. La televisión, ahora ya no es solo la cajita donde nos están viendo ahora, la televisión está en los dispositivos móviles. Claro, nos ven en el teléfono, en las computadoras. Los televidentes ya no son dependientes, ahora son independientes. Totalmente. Ya no están, no se rigen a un horario, ahora ellos te ven cuando ellos quieren, tienes que estar ahí. Entonces, esa nueva área que te decía, es un área de aplicaciones móviles donde vamos a desarrollar contenidos. Fernando, y solamente hablamos de trabajo, pero ¿cuándo le vamos a ver que Nando tenga un ñañito? Bueno. Porque en esas cosas también hay que trabajar. Yo le dije a mi esposa, voy a reclamar cada vez que me entrevisten, que te animen a tener el segundo. Pero, si queremos, Pau me dice que después, yo quiero ya el segundo porque Nando va a cumplir dos años. Y ella está que me tiene ahí a la espera. Este embarazo para ella sí fue muy complicado porque desde el día uno hasta el último día, vomitó. Pobrecita. Entonces. Hay mujeres que le toca duro. Claro, pues sí, ¿será que estoy embarazada? Hagamos la prueba, así de, ah, ¿estás embarazada? ¡Bup! Y de ahí no paró en nueve meses. Pobrecita. Sí, entonces sí fue muy duro para mi esposa. Fue durísimo. Pero bueno, en todos casos esperamos que ese ñañito de Nando llegue pronto. Y sobre todo, que todos tus sueños se cristalicen y que te vaya tan bien como te ha ido hasta ahora. Muchas gracias, la verdad que yo también espero eso. Siempre me he puesto metas y he logrado cumplirlas, así que esta meta estoy seguro que también la voy a cumplir. Adelante, Fernando. Adelante, éxitos y gracias por venir. Quiero decirte algo antes de que corte el programa. Cuéntame, dímelo. Que te quiero felicitar por el homenaje que le hiciste a los hermanos Garzón, que también son parte de mi enseñanza cuando te pusiste de pie y los aplaudiste. Es que son fantásticos. Me pareció un homenaje muy lindo de tu parte. Y yo te quiero dar un homenaje. Que poco se lo hacen a ellos. Bueno, se lo merecen. Es una... Ellos son geniales. Son pilares de la actuación aquí. Son mis maestros. Totalmente. Y yo los admiro muchísimo y les tengo mucho cariño. Y como a ti también te tengo mucho cariño, te voy a dar este regalito para que te tomes el mejor café. Y todas las mañanas, cuando ves el programa, estés con tu tacita de café viéndonos en las mañanas. ¿Qué te parece? Muchas gracias. Y acordándote de nosotros. Fernando, gracias por tu tiempo. Sabemos que hemos estado atrás. Algún tiempo para que vengas. Sí, sí, sí. Sí me dijeron por ahí también que también había solicitudes de que me tengas como invitado. Así que yo quiero agradecer a toda la gente porque tu programa lo ven en muchos países. Y quiero agradecer a todos nuestros compatriotas que están en Italia, en Estados Unidos, en España, en esta parte del mundo. Que nosotros siempre los pensamos, los queremos. Y soy un servidor también para ellos. Gracias, Fernando, por estar aquí. Y a todos ustedes, amigos, gracias por acompañarnos semana a semana en Un Café con Meche. Nos vemos la próxima semana.